Ahí está mi apuesta, papío, go con todo, tengo miedo Tiene miedo y mira su apuesta Tengo miedo, dice Ya El otro imbécil, ¿dónde está? Hola Ivo, sé que estás con el problema de los yapes Por eso aporto mi granito de arena para que puedas pagar en caso pierde Estos son chistosos ¿Cómo no se puede banear a los imbéciles en el yape, güey? Cuando te conviene no más pasas para la siguiente estafador de mierda Cachudo, opresado, pera, tetas, papa, cerdito ¿Saben qué, chicos? El Nylon es muy molesto, es jodido Tengo que hacer una meta así de De 5 mil delixir, o sea, de 5 dólares Pero para cuando quieran, para que pongan el Nylon No desde la próxima, porque Te juro que, o sea, es chévere a veces el Nylon Pero a veces ponen ruido molesto Ruido de la gai, gai Ruido de Mickey Mouse molesto Ruidos que te vuelven sordo Chicos, todos participan en el yape de 10 soles, ¿ya? Deja el himno de tu canal, cabezón Pero un ratito, no me has escuchado a todos Todos menos este, concha su madre Ya, empezamos Una al agua, y el segundo ganador Miguel al agua Y ahora sí, el ganador, el ganador Ganador Del sorteo de 10 soles Yape Flash Yape o Plim Flash CJ Sabres, en caso está, no Ya, acepta la solicitud, loco Tienes un minuto Cuando contestas en un minuto Asumiré que no estás Y se alarga A ver, verificamos Verificamos No pueden ser rápidos como este tío Saber Que al toque Ni siquiera me saluda el huevón Yo a este huevón le puedo llegar al pajar Celular, fling, me apuesto Así quiero, concha Mar, yo no quiero que me chupen la ruta Yo quiero que me ayudes a agilizar Todos se muevan rápido Quieres plata, dame tu celular Listo Ayer estaba usando los filtros Del Snapchat del DBK Yo dije, puede ser que Que me copie de DBK Y haga esto a veces en mi Steam Porque está chévere los filtros, ¿no? Hoy copión con chat No tienes creatividad Te quieres copiar a tu hermano Qué imbécil O sea, entonces ya no lo hago Per retrasado de mierda O sea, no lo hago simplemente No es para mí, es para ti también Ayer he jugado Furion Con mi filtro del Furion Me has dicho El oleando holandés pegalón Hecho mi filtro De Pai Ansibo Hecho mi filtro De Megamente Jodes, jodes, jodes No te gusta Con nada estás contento Es alequipeño A ver, a ver, a ver Que me acepte Que me acepte Ya, sí, sí, sí Gente, hay nueva regla Para el sorteo, ¿ah? Tienes que decirme De dónde eres Y si yo sospecho Que me estás mintiendo Me mandas tu DDI ¿Quién es alequipeño? Te llevas el 75% del premio El 25% de impuestos Por ser alequipeño Porque tenemos que aguantar La huevada De que ustedes se crean De otro país Si ya salió al agua Este huevón Porque no buscas Otro ganador No, hermano Esa es la suerte Vete Si yo no le doy Su premio A un ganador Nunca más Tendría credibilidad Y tendría favoritismo Al equipo Ya, Kerryguen Hermano Hay un pequeño impuesto Para los alequipeños Ganaste 13 lucas No sé cuándo Es el 75% Ya, chicos Escuchen Vamos a hacer esto Hay un pequeño impuesto Para los alequipeños Pero la verdad Es que La verdad Es que yo hice la regla Después de que él ganó O sea La regla no aplica para él Pero desde ahora Ya saben Impuesto para los alequipeños Impuesto para los alequipeños 15% Tenemos que tolerar Su existencia Para que no me digan Castillo Para que no me digan Huevas No le den Iso a ese alequipeño Estúpido Me llegan al piso Esos provincianos Cojudos Oye, hermano No funciona tu número Kerrigan No funciona tu número Bro Revisa tu número Concha pu**de Oye, concha pu**de Me has hecho bloquear Mi ya, pu**da Porque tu número Era de otro país Hijo de pu**a Puta, Kerrigan Última oportunidad Concha madre Última ¿Ves? Es por eso Que se les cobra impuestos A estos alequipeños De pu**da Ese es el problema Por eso quiero cobrar impuestos Que esta es la clara prueba No, ya Ahora si ya me llevaste el p***** No, no, ya Te vas a la m***** Ahora si cu***** Te voy a dar catorce lucas Me has hecho perder Mi tiempo Menos un su***** Mira, mira Mira lo que has provocado Kerrigan Mira Ya no me deja yapear Por tu culpa, huevón Llegaste al máximo De consulta Ya no me deja yapear O sea, eres una m***** Nos has cagado el yape a todos Y yo te he preguntado ¿De dónde eras? Tú me he hecho que eres arequipeño Se dan cuenta que no es broma No es coincidencia Esta huevada No es coincidencia, hermano Es así ¿Y ahora qué chavo? No, no te puedo yapear, hermano No puedo O sea, no me aparece su número Pongo y me pone Llegaste al máximo de consultas Ya fue ya No puedo 9, 20 40 7, 6 No, hermano Mira, no puede Me aparece de nuevo Lo mismo, mira Mira, y me has cagado Mira, que está ahí En el yape Lo que está en la de poner El caso es su culpa Es la tuya Por no saber Que Arequipa Es un país cholo Ignorante Bueno, Kerrigan Si cancilla la apuesta Papi A ver Gila de nuevo Si sale este huevón Por tercera vez Para comprobar No más mi cabez Mi intención Es Ya van a jugar No puedo yapear a nadie Hasta que recargue esto De verdad Por eso Tengo Por eso algunos Les tiro Algunos arequipeños Porque mira Cómo nos hacen cagar Me cago El sorteito de yapes Vamos a tener que esperar Un rato Hasta que pueda cargar De nuevo la partida Porque no se puede Porque el huevón Nos cagó el yape ¿De dónde eres? De Arequipa Se la pega De gran jugador Este cerdo humanoide Cuando juega Con importales Cuatro Dígitos Qué pena Das marrano Pera Tetas Papa Cerdito Ya te he dicho Hermana Liso eres No conchare Te juro Porque me dice Loco carnero Que en esta Reule Cortare el cuello A Patrick En tu cara Yo loco carnero Hijo Hijo de ramen En la anfitriona Tendrás un hijo Blanco Me lo crías Bien al menos Presumirás Un hijo Con ojos verdes No un cholo Como tú O de vallento Cabe Gracias por ver el video.